En los últimos seis años he participado en más de 40 carreras. He llevado a cabo retos que parecían imposibles. He disfrutado, sufrido, reído y llorado durante las miles de brazadas, zancadas y pedaladas que han marcado mi vida. Y mi cuerpo. He aprendido que el límite nos lo marcamos cada uno de nosotros. Que si fraccionas objetivos y premias a tu cuerpo, la mente te puede llevar mucho más lejos de lo que nunca hubieras imaginado. Me intento superar cada día. Disfruto de cada entrenamiento y de cada reto. Porque como dice Fisherman's Friend, extra fuerte no se nace, se hace. Gracias por ver el video.